Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. San Irineo Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel. Con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte, luchándose están. ¡Oh, qué maravilla de juego mortal! Señor Jesucristo, qué buen Capitán. En él, se redimen todos los pecados. El árbol caído, devuelve su flor. ¡Oh, santa mañana de resurrección! ¡Qué gozo de tierra, de aire y de mar! ¡Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar! ¡Qué gran romería de la cristiandad! Amén. Cristo se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima. ¡Aleluya! Salmo 50 Misericordia, Dios mío. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima. Aleluya. Jerusalén, ciudad de Dios, una luz esplendente te iluminará. Aleluya. Cántico Tobías, capítulo 13, versículos del 8 al 11, y del 13 al 14b, y del 15 al 16b. Acción de Gracias por la Liberación del Pueblo Me enseñó la Ciudad Santa, Jerusalén, que traía la gloria de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 y 11 Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo, para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad de Dios, una luz esplendente te iluminará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¡Aleluya! Salmo 147 Acción de gracias por la restauración de Jerusalén Ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9 Glorifica al Señor, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas Envía una orden, y se derriten, sopla su aliento, y corre Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Aleluya Lectura breve Hechos, capítulo 5, versículos del 30 al 32 El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión El perdón, el perdón de los pecados Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen Palabra de Dios, te alabamos Señor Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Me voy a prepararos sitio Volveré y os llevaré conmigo Para que donde estoy yo, estéis también vosotros Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me voy a prepararos sitio Volveré y os llevaré conmigo Para que donde estoy yo Estéis también vosotros Aleluya Preces Dirijamos nuestra oración A Dios Padre Que por el Espíritu Resucitó a Jesús De entre los muertos Y vivificará también Nuestros cuerpos mortales Y digámosle Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Padre Santo Tú que al resucitar a tu Hijo De entre los muertos Manifestaste que habías Aceptado su sacrificio Acepta también La ofrenda de nuestro día Y condúcenos a la plenitud De la vida Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Bendice Señor Las acciones de nuestro día Y ayúdanos a buscar en ellas Tu gloria Y el bien De nuestros hermanos Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Que el trabajo de hoy Sirva para la edificación De un mundo nuevo Y nos conduzca también A tu Reino Eterno Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Te pedimos Señor Que nos hagas estar Siempre solicitos del bien De los hombres Y que nos ayudes A amarnos mutuamente Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Vivificanos Señor Con tu Espíritu Santo Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración Señor Dios Origen de nuestra libertad Y de nuestra salvación Escucha las súplicas De quienes te invocamos Y Pues nos has salvado Por la sangre de tu Hijo Haz que vivamos siempre en ti Y en ti encontremos La felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor Jesucristo